No puedo negar que no estoy loco por ti, no te aguas a morir. No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo vivía lleno de melancolía. No puedo negar, no puedo negar que te quiero hacer vida. No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo vivía lleno de melancolía. No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo vivía lleno de melancolía. No puedo negar, no puedo negar, no puedo negar. No puedo negar, no puedo negar, no puedo negar.